Parte del aire en AM750 Pero hubo ciertas reuniones con ellas, por ejemplo, Claudia tuvo que pasar a la clandestinidad en septiembre del 76 porque secuestraron a María Claudia Falcone en la noche de los lápices, que era su cuñada. Ella su primer marido, y el primer marido de Claudia fue Jorge Falcone, que felizmente está bien. Y cuando secuestraron a la hermana, nos avisaron, dejamos nuestra casa, Claudia dejó su casa también y a Claudia la fueron a buscar, le robaron todo, rompieron todo. Bueno, estuvimos con los falcones, después que acomodaron los falcones fueron secuestrados. Fue tremendo, ya empezaba ahí la persecución familiar, ¿no? Entonces, Claudia tuvo que pasar a la clandestinidad. Pero mientras tanto, Laura, no, Laura trabajaba con su papá, seguía, a mí no me busca nadie. Ella creía que no, que nada. Pero me marcó más que nada la aceptación de esa militancia. Hablando con Laura, en un momento en una calle de La Plata, tomando una gaseosa, una cosa así en un barcito, cuando yo le digo, mira, Claudia, Laura, tenés que irte porque te van a matar. Fíjate que venís llorando todos los días porque un compañero se va, no aparece, te enterás. A mí no me busca nadie. No, no, sí, no pienses eso, porque vos estás siendo molesta y papá tiene todo listo para sacarte del país. Mirá, no, si me sacan dormida vuelvo cuando me despierto, no pierdan tiempo, no gasten tiempo. ¿Eso te dijo? Dice, mira, mamá, yo tengo un proyecto de vida y no me voy a ir del país, pero te van a matarla. Ahora, mira, mamá, nadie quiere morir. Todos tenemos ese proyecto de vida y sabemos que miles de nosotros vamos a morir y nuestra muerte no va a ser en vano. A mí me cayó la ficha y dije, basta, ahora hay que ayudarla, entenderla, ayudarla, protegerla. Gracias. 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 Gracias.